DJ Donkey Engaño mi realidad Se quejo daño a mi mente Pienso en lo que pensarán Yo mismo a mi ser le miente Espejo, tú que dices la verdad ¿Cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Espejo, tú que dices la verdad ¿Cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad Pero sé que me hago daño al mentirme Miento cuando río pero lloro De tristeza o de emoción Miento si me busco otra mujer Va a sanar tu dolor ¿Cómo es la verdad? Espeño mi realidad Difícil de controlar Cuando de frente te miro ¿Cómo me puedo mentir? Ya no sé ni qué decir ¿Dónde toqué a vivir? La conversa de fin Espejo, tú que dices la verdad ¿Cómo hago para yo no mentirme? 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 CC por Antarctica Films Argentina